Había una vez un niño parfintero que golpeaba con martillo a todas horas un tablero Me pongo de pie, me vuelvo a sentar, porque a los obitios vamos a jugar Había una vez un niño peluquero que cortaba con tijeras y peinaba muchos pelos Me pongo de pie, me vuelvo a sentar, porque a los obitios vamos a jugar